Muchas gracias compañeras de ti, las que nos permiten en un pueblo, es ver que es un día de hoy que se quiera. Pero si todo el incertidumbre es el que se quiera, que es un día de hoy que se quiera, que es un día de hoy que nos permiten en ti, sobre el conflicto, que es un día de hoy que es un día de hoy, que es un día de hoy y que vemos los que se quiera, que es un día de 26 millones de personas que se han tenido en esta ciencia de hoy. Y así significa hoy que uno, dos o dos millones de personas que han utilizado refugios en países vecinos y que son las que son ya la vida de más de 200 mil personas. Un congreso es el que comparten diferentes factores, entre ellos, genciosos, digitales, culturales, pero también geopolíticos. Los que no se ven en el conflicto de siglos, de las mismas y sus propias, tienen contamente un más difíciles interés. Entre tantos, 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 que no toda la necesidad, entre los que es imposible y los regentes que se dieron tanto ante el gobierno de los padres, sino también, a tener un poco de intervención de grupos feministas, extremistas. que en Francia maricen con muchas personas energéticas que distingues los sistemas culturales por imposición de derechos como el derecho de Siria, un país lleno de violencia. Las normatías, la libertad y la libertad, la libertad y la libertad y la libertad, pues, provocó la libertad en el mundo. La mujer de ese niño, la sena, que la mente que se despegue en la guerra, que hay en la guerra, en el conflicto, en la sociedad, cuando los pueblos no ponen de ser venidos, sus inconvenientes, las siglos también que tenemos hecho, que hay en todos los comunes. Pueden ser apuntados y niñas, los más indefenientes, los que perdan los tiempos. Se les mandamos que te acotan en una voz y nos respondan en una decisión. El crimen de la vida es su hermano y de ciertos niños y niñas libres, precisamente nos dieron los poderes y su único crimen fue el haber nacido en un país que lamentablemente ya no se puede preguntar el derecho más fundamental que es el derecho a la vida. El crimen de la vida es su hermano y de ciertos niños. El crimen de la vida es su hermano y de ciertos niños. El crimen de la vida es su hermano y de ciertos niños. El crimen de la vida es su hermano y de ciertos niños. El crimen de la vida es su hermano y de ciertos niños. El crimen de la vida es su hermano y de ciertos niños. El crimen de la vida es su hermano y de ciertos niños. El crimen de la vida es su hermano y de ciertos niños.